... Hoy se celebra el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple y desde 8Magazín también queremos dar un poco de visibilidad a esa enfermedad y también a una de las asociaciones que tenemos aquí en Segovia como es ASEGEM y para ello estamos con dos miembros de esta asociación como son Silvia Pasarón, secretaria de la asociación, y Andrés Jiménez, el vicepresidente. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Antes de nada, vamos a empezar hablando, Andrés, de esa enfermedad. ¿En qué consiste la esclerosis múltiple? ¿Qué es? La enfermedad de la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que el propio cuerpo lo que hace es que nuestras defensas nos atacan, en concreto a la mielina. La mielina es el recubrimiento que el sistema nervioso tiene, como si os lo puedo explicar, los cables eléctricos de la conducción eléctrica, el cobre va recubierto de un plástico. Ese plástico de ese cobre sería la mielina. Nuestros golos blancos atacan a ese plástico, a esa mielina, produce inflamación y esas inflamaciones lo que nos van provocando, a cada uno nos provocan una situación diferente, nos pueden provocar una discapacidad en una pierna, una discapacidad en la vista, depende de donde estén las inflamaciones, no todas las inflamaciones, ni todos somos exactamente igual, de ahí que nuestra enfermedad se conozca como la enfermedad de las mil caras. Una inflamación de una persona y la misma inflamación de otra persona puede provocar diferentes discapacidades totalmente distintas. Y eso en cualquier caso es lo que nos afecta, nos afecta el medio ambiente, nos afecta el estrés, nos afectan un montón de circunstancias que todo eso hace que se nos dañe esa mielina. ¿Tiene cura la esclerosis múltiple? A fecha de hoy no tiene cura. Hay un montón de tratamientos, que todos estos tratamientos lo que nos vienen haciendo es que paralizan o ralentizan lo que es la enfermedad. Bueno, hay tratamientos mediante pastillas, hay otros tratamientos mediante inyecciones y otros tratamientos más novedosos, lo que sí que es cierto que son bastante más peligrosos, que lo que vienen haciendo es como si fuéramos un ordenador, nos resetean enteros, nos dejan sin defensas y durante el periodo en el que estamos sin defensas para que el cuerpo vuelva a generar otra vez las defensas como inicialmente las teníamos, pues ahí tenemos un periodo de peligro en el que, bueno, pues nos podemos incluso quedar en el mismo sitio. O sea que, bueno, es complicado, pero bueno, algunos funcionan muy bien. ¿Y existen métodos preventivos? ¿Métodos preventivos? Bueno, pues métodos preventivos lo que se viene haciendo es, con interferones y con medicación, sí que lo que van haciendo es que no continúe o que no avance la enfermedad tan rápido como podría avanzar. Actualmente los medicamentos que hay, que son muchos y variados, sí que es cierto que todos los años viene saliendo como unos dos o tres medicamentos nuevos, pero los que ya vienen siendo muy antiguos y ya tienen un largo recorrido, son bastante seguros y vienen funcionando bastante bien para que la enfermedad no avance lo rápido que puede avanzar. Hace unos años la enfermedad nos podía dejar en una silla de ruedas directamente en pocos meses y actualmente el recorrido al llegar a una silla de ruedas, bueno, pues es bastante largo. Habrá algunos que lleguen, ¿verdad? Indudablemente. Pero que normalmente no se llega con tanta facilidad como se llegaba antes. Sirvia, aquí en Segovia tenemos la Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple, que es cuando se funda, ¿cuál es vuestra función? Pues la Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple, que está en el barrio de San José, se fundó en el 2012. Nuestra función es dar apoyo de terapias, tanto de yoga, pilates, fisioterapia, hidroterapia y para los socios que forman parte de nuestra asociación, para que te lleven una mejor calidad de vida cuando te diagnostican. ¿Cuántos miembros aproximadamente sois en la asociación? Actualmente somos 113 socios, afectados de esta asociación unos 57. Pero sí que, porque hablaba yo con otro de los miembros de vuestra asociación, con Jaime, que sí que es verdad que el número es, no debería existir ninguna de estas cifras, pero es pequeño en comparación de la cantidad de casos que sí que se podrían registrar. Sí, en el Hospital de Segovia registrados hay cerca de 250, pero hay muchos pacientes que han determinado irse a Madrid, a neurólogos de Madrid, aunque el equipo de Segovia es muy bueno, el equipo de neurólogos de Segovia es uno de los mejores que hay, pero no sé por qué razón, mucho, y luego también el desconocimiento que hay de la existencia de la asociación y del apoyo que puede dar a una persona que está afectada. Importante dar sobre todo visibilidad, porque sí que es verdad que es una asociación que está un poco desconocida y que mucha gente no sabe que existe y que quizá por ello obtén por irse a otras ciudades. Sí, principalmente es por eso, porque no saben que en Segovia cuentan con ese apoyo. Importante, hablábamos de muchas actividades que desarrolláis, ¿el deporte es una pieza clave dentro de esta enfermedad? El deporte es, yo creo que una de las cosas primordiales, o sea, la musculación que se nos va quedando espástica o se nos va quedando rígida, de hecho el anagrama que nosotros tenemos es como un muñequillo con una pierna totalmente estirada, se nos puede quedar, es complicado en un momento determinado el moverla, es primordial, de hecho muchas de las actividades que nosotros hacemos van encaminadas con el deporte, tenemos el pilates, como ha dicho Silvia, tenemos el yoga para poder realizar estiramientos, tenemos hidroterapia, o sea, terapias para poder realizar en el agua y bueno, y últimamente tenemos un grupo bastante fantástico que nos explicará Silvia qué es lo que hacemos con él, con bicicletas y demás, que también es algo importante que estamos haciendo este año. ¿En qué consiste Silvia? Es el grupo con mi apoyo, es un grupo de deportistas que nos están dando visibilidad a nuestra asociación por todos aquellos eventos a los que van, nos están ayudando para demostrarnos también que el deporte, aunque sea duro, viene muy bien para combatir secuelas que nos dejan la enfermedad. Pues Silvia, Andrés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ojalá hayamos aportado ese pequeño granito de arena para dar visibilidad a esta enfermedad y sobre todo a esta asociación que tenemos aquí en Segovia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros ahora nos vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida seguimos con más actualidad. ¡Gracias!